Estamos de regreso en Política al Política al con Kaka, Kaku noventa y cuatro punto cinco y de último minuto media, gracias por continuar con nosotros, Jorge Félix Pacheco, Ángel y Moreno, Gabriel del Goto, Virgilio Félix, y este servidor, Hansel García. En esta parte del programa, nosotros tenemos invitado, hay un joven que se ha especializado en enseñarnos de mercadeo, de negocio, sobre todo de economía en las redes sociales y en otros espacios. Está con nosotros el joven influencer de la economía, Isaac Alberto. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien, señores, de verdad, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Vamos a darle con todos realmente lo que tenemos por acá. Qué bueno. Estoy muy contento de estar acá. Me gustaría empezar porque en las redes sociales te define, entre otras, entre otras características. Sí. Como CEO de Banker Pro. Así. Así es, así es. ¿Qué es Banker Pro? Banker Pro es una plataforma que hemos recientemente, justamente, en este año, 10 de enero, lanzamos puntualmente para asesorar en temas financieros que van muy de la mano o muy directo con la banca, con las EIF, las entidades de intermedicación financiera. Entonces, yo dije, conchale, pero hay mucha gente que realmente está como oscura de ciertas informaciones. Invité a algunos amigos y le dije, señor, vamos a hablar claro, aplatanado, como en buen dominicano diríamos, de estos temas, porque a veces la gente va a un banco ciego y no tiene ninguna información y creo que nosotros estamos funcionando como una plataforma que te prepara previamente para cualquier tema ante la banca. Y a veces sale con menos información de la que fuiste, o sea, aturdido de todo lo que te dijeron. Dele, Jorge. Hermano, ¿cómo te sientes? Bien. Muy bien, Jorge, muy bien. Mira, porque en algunos países el fracaso es sinónimo de experiencia y acá el fracaso es sinónimo de hundimiento. ¿Qué tiene que cambiar? Uh, pero qué fuerte está, Jorge. Dios mío, fracaso es sinónimo de hundimiento. Mira, yo entiendo en ese aspecto que las personas lo que deben considerar es que ningún fracaso, ningún fracaso es señal de de derrota o decir, ah, fracasé en este punto, pues ya esto se acabó aquí. Yo siempre he dicho que a veces cualquier piedra en el camino te ayuda para la próxima levantar más los pies en lo adelante. Entonces sí creo, sí creo que el fracaso no es ningún tema de hundimiento, es una oportunidad para nosotros crecer, aprender de ese fracaso, tanto lo y tantos torios que hay en la calle. Pero el tema es que no eres tú. Yo sé que la actitud marca la tendencia, pero es la banca, o sea, tu fracaso es un asunto, loco, y a ti te va a quedar atrás DGI, te va a quedar atrás la TCS, te va a quedar atrás todo el mundo y no hay como ese apoyo de resurgimiento. Loco, ¿el pana lo intentó? Déjeme ver y prestarle de nuevo. Él lo está intentando. O sea, a ti yo falló pila de veces, falló como seis veces. Loco, tú fallas un emprendimiento, una vaina, y a ti más nunca te prestan, a ti te condenan a muerte con el sistema de data crédito y toda esa mierda. Te quema, pero mira, con ese aspecto, ese punto, creo que es mucho la conciencia del asesor financiero de la persona. Yo, en este tema de lo que es Banco del Pro en la plataforma, estamos tratando, muy lindo el tema de que el cliente y el cliente, pero también estamos tratando la parte de la banca como tal, el ejecutivo, el que atiende, que sean más humanos, que se humanicen más en el servicio que están brindando. Es doloroso, es doloroso ver cómo las personas robóticamente son toma pedidos, nada más en los bancos. Te entiendo ahí. Más de 13 años en la banca, en el sector final. Yo a veces le digo, pero pongan una máquina. Ay, sí, es doloroso. Mírame a los ojos, por lo menos. No te miran, loco. No te miran. La cédula, la cédula. No, y tienen una falta de empatía increíble también. Es doloroso. Una falta de empatía increíble la gente de los bancos. O sea, te dicen como cosas como que tú mire, pero esto y esto y esto. No, 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 tal cosa. O sea, a mí me pasó, yo creo que fue que fui a un banco X y el banco tenía un, un, ¿cómo que se llama? Un, tenía un, un cheque. Un cheque. Y yo me siento. Y digo, mire, el cheque, yo no sé cuál era el problema que tenía el cheque, pero ellos tenían que llamar y confirmar y que si yo qué, yo no sé qué, cuántas cosas. Entonces yo le dije, pero mire, si usted quiere, es muy difícil para ellos comunicarse, no se podían comunicar con él. Yo llamo y ustedes hablan. No, 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 soy yo. Ustedes confirman que es el número que está ahí, que si yo qué, no, no, no. O sea, para nada. Yo duré ahí como, como 40 minutos esperando que ellos se comuniquen y al final no se comunicaron. Fue que se lo autorizaron ahí mismo. Mira, cuando me tocó gerenciar una oficina, ese caso era como el día a comunicar. Tiene que ver mucho con el líder. Yo trataba de comunicar al equipo y le decía, no, un cliente no se va de la oficina. Si usted ve que hay una comodidad sin hablar conmigo. Pásenlo para acá porque quizá lo que ustedes no manejen, yo lo puedo manejar. Uno de los temas más puntuales es el visual cliente que se está haciendo viral en el tema de la plataforma Banco del Pro. Recientemente en TikTok se disparó un video de eso porque la gente está dolida con el servicio y creo que eso es los robots. Hay que eliminar. Y una pregunta. Hay que eliminar los robots. Una pregunta sobre eso que tú estás diciendo. El tema de que los bancos ahora cada vez más es llamada telefónica lo que tú tienes que hacer. Ellos te dirigen más a las llamadas telefónicas. Cuando tú llamas, los bancos suelen no resolverte el tema. A mí me pasó, por ejemplo, yo no sé, a mí me ha pasado muchas cosas en bancos. Una de las cosas que me pasaron fue que yo hice una compra por internet con una tarjeta. Yo voy a explicar varios casos porque seguro hay gente que me ha pasado. Sí, que sea antes de las dos. Mire, yo compré algo por internet y como en menos de 24 horas me devolvieron el dinero, pero ya yo había pagado. O sea, en menos de 24 horas me devolvieron el dinero inmediatamente, como que no sé, recuerdo la compra, me devolvieron el dinero, pero yo había pagado. Entonces tenía un superávit en la cuenta como de 100 dólares. Yo le habló con el banco y digo, mire, para que me devuelvan los 100 dólares que se dijo que yo tenía en la cuenta. Pero qué fue lo que usted... No, yo la pagué, pero me devolvieron el dinero y ahora tengo ese dinero de más. Ah, no, para devolverle dinero tiene que... Primero me dijeron un tiempo. Ok, pasa el tiempo. Después que pasa el tiempo, yo le digo, me dicen que si tengo cuenta en dólares, digo, no tengo, devuélvamelo a mí. No, nosotros lo podemos devolver en pesos. Digo yo, sí, pero yo quiero mi dinero en dólares. No, tiene que ser en pesos, que se yo, que bueno, la cosa es que yo me tranqué en que era el dólar. Ellos me devolvieron el dinero, me querían cobrar una comisión por devolverme el dinero en dólares. Me dijeron, te lo vamos a dar en un cheque. Me lo devuelven un cheque, pero para cambiar el cheque me cobran 10 dólares. Oye eso. Oye, yo realmente... ¿Es un abuso? No, 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 mira. Sí, dale, dale, si tiene algo que responder. No, en ese detalle, tú usaste que una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Vamos. Una tarjeta de crédito. Pero es que el reverso debió ser en dólares por naturaleza, es decir, si sale dólares, tiene que reversarse dólares. Sí, pero ellos, pues como yo quería el dinero, que ya yo le había pagado a ellos, porque yo me adelanté, inmediatamente se la compra, le pagué. Entonces, cuando yo quería el dinero para atrás, ellos me lo, ya finalmente, yo duré como 40 días en eso, me lo devolvieron con un cheque y el cheque para cambiarlo, el banco me cobraba 10 dólares. Bueno. La persona que se va a tirar al medio, recomendaciones, soy un emprendedor, quiero tirarme al medio. Cinco tips que no pueden estar ausentes de la guía del emprendedor. O me están ofreciendo un negocio fácil. Claro, el primer tip, señores, ustedes deben formalizarse. La gente a veces quiere también llegar a un banco, ¿verdad? Sin ningún tipo de formalización. Llegué yo y creen que el banco le va a abrir las puertas así por así. Te lo digo por experiencia propia. Tú vas a un banco, pero abre una cuenta, comienza con una cuenta y empieza a evidenciar ese emprendedor, que me gusta más utilizar la palabra como un proyecto de negocio, el inicio de un proyecto de negocio. De verdad que esa, el tema de emprendedor. Yo a mí no me gusta, yo soy joseador. Lo han cualquiera y sabe, lo han cualquiera y sabe. Como que ahora tú le dices emprendedor a una gente, dices, ¿tú loco? Tú sabes. Sí, sí. Pero el que inicia ese proyecto de negocio, Jorge, yo entiendo que lo primero es empezar a formalizar los ingresos que percibe. Usted tiene un emprendimiento, usted tiene un modelo de negocio, le está generando algo de dinero ya, empiece a mover ese dinero por la banca. Es el primer tips. Si toma, si no tiene un instrumento de crédito, busque la manera de acudir a la banca y que le entreguen su primer instrumento de crédito, pues es una tarjeta con lo mínimo. La gente a veces cree que, no, pero esa tarjeta es muy pequeña, o el límite que me están otorgando es muy pequeño. No, olvídate de eso. Tómala porque tienes que empezar a tomar ese, 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 ese historial y ese reporte a buró. Entonces, ese es un detalle. Otro punto, cuando ya te otorguen el crédito, págalo bien, paga en orden, porque de nada vale también que te entreguen un crédito. Recientemente yo asesoré a uno de mis, de mis clientes en ese tema, se le otorgó un crédito, montos en millones, un monto importante, y él se ha descuidado con los primeros pagos. Los primeros pagos. Entonces yo le dije, hermano, ¿cómo tú quieres que la banca luego te abra la puerta? Si tú, el primer crédito que te otorgan, importante, porque es hipotecario, ¿cómo tú lo dejas así? El primer pago no lo ha pagado. Entonces, también hay que tener conciencia en ese sentido. La subida del tipo de interés ha afectado mucho. Sí, sí, claro, porque la gente hasta cierto punto ha gritado en las, en la banca múltiple. Yo creo, yo salí recientemente de la banca. La gente ha gritado full porque cuando ya la tasa pasa del Banco Central anuncia una subida, ya los bancos tienen que acoplarse esa subida y lógico, pero la gente impresionantemente sigue tomando crédito como cosa loca. Jorge Isaac está con nosotros. Isaac, percibo que en estos tiempos mucha gente quiere invertir y aquí estoy entre comillando, pero no en cosas tangibles, sino en monedas virtual, en negocios virtuales, cosas a veces fantasmas. Ya tú no ves la gente abriendo un local, ya tú no ves la gente haciendo un curso de macramé, ya tú no ves la gente haciendo una bisutería, nada. ¿Cómo se explica esto y hasta qué punto se puede ser esto bueno a la economía individual y colectiva? Bueno, yo en esta ola que se ha armado, ¿verdad? Yo he tratado de asesorar lo más que puedo a los amigos míos y le digo no inviertan en instituciones que no están reguladas. Mucha gente te pone un buen Facebook, un buen Instagram, te lo decora lindo, te hace par de videíto chulo, estilo de vida y te dice invierte conmigo. Si no estás regulado, yo no aconsejo. Ya hemos tenido los ejemplos, ¿verdad? De casos recientes. No estás regulado. Tú te están hablando de del mercado de valores y no está en el mercado de valores de la República Americana. Hermano, que tú haces poniendo un peso ahí, no ponga un chele ahí porque es una locura. Es si una persona no está regulada, que tú coloques el dinero porque tú estás, te dan una tasa importante, es porque eso debe de levantar una alerta. Una preguntita en ese también, en ese sentido. Aquí los jóvenes, el gran foul, el primer strike que se convierte muchas veces en el tercer strike también para ellos es la DGI, porque tú emprendes, pero el sistema como está configurado en la República Dominicana es para el fracaso de los emprendedores, sobre todo si son emprendedores que son de limitados recursos o en vía de desarrollo, como a mí me gusta decirle. Entonces, ¿cuáles son los retos? Sigue siendo la DGI un reto para los emprendedores de este tiempo y cuáles son esos otros retos que la tecnología, que el pluralismo, el marketing y demás presenta para estos nuevos emprendedores. Yo propongo y veo como un reto para cada emprendedor, así como tú lo dices, es muy fuerte el temita de que de entrada están con un proyecto de negocio y ya hay que hablarle del tema DGI. Yo le digo a ellos, esto es como una edificación, un edificio. Tú no puedes pretender levantar una torre si tú no haces una buena zapata, es decir, tú tienes que considerar ese cimiento y yo soy precursor de que empieces organizado desde el principio. A veces los jóvenes tienen un proyecto, le dan para allá, empiezan a generar mucho dinero, pero no han pasado ni por un ONAP y no han registrado ese nombre. Ya ahí empieza el desorden. Si tú empiezas con orden, tú vas a tener una plataforma para poder recibir mucho dinero. Vuelvo y repito, yo siempre le digo a los asesorados, si tú no te organizas a través de la DGI, lamentablemente, como una empresa importante, va a hacer negocios contigo. Así es. Si tú no puedes entregar una factura que genere crédito fiscal, los jóvenes, escuchen esto, es importante que de manera al paso, suave, empiecen a tener una persona que los asesore. Siempre hay un amigo, siempre hay un amigo que es un contador ahí, que dice yo te ayudo ahí y te ayuden lo básico. Entren a través de la DGI, no lo descarto nunca porque es parte del orden para poder recibir. Isaac Alberto, en el pago de las tarjetas de créditos, ¿qué tú recomiendas? Pagar al corte, pagar el total o pagar antes del corte, que eso es un dolor de cabeza para mucha gente. Yo lo que sí recomiendo es que si usted no tiene el dinero total del corte, usted haga el mínimo. Ahora bien, si la persona siempre puede y tiene liquidez suficiente para pagar el total, páguelo, porque usted entonces, si no paga el total, usted estará financiando la parte que dejó de pagar. Por lo tanto, lo que se reporta buró no es si tú no pagaste el total, lo que se reporta buró es si cuando pasó la fecha límite de pago, tú por lo menos no cubriste el mínimo. Vuelvo y repito, siempre digo, el mínimo, si es un caso que se te armó un lío, hermano, ya no conseguí el total para saldar el corte, pero yo recomiendo el corte total. Usted tiene 21 días para pagar el total del corte. Isaac, Isaac Alberto está con nosotros, influencer, influenciador en temas económicos, redes sociales, claro que sí. Isaac, mira, nosotros hemos visto en los casos de presunta corrupción que han desfilado por nuestros tribunales a personas que han estado allí simplemente porque apretaron su nombre, porque se metieron en un en un negocio que le propuso un político y y quizá para para hacer la remembranza del 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 título sugerido, se convierten en veres socios, se convierten en sucio. Me encanta. ¿Cómo evitamos eso? Me encanta. Mira, eso es sencillo. ¿Cómo explica? Eso es sencillo. Hay dos vertientes en ese tema de socios, como tú lo dices, que no sean sucios. Las personas, si a mí me invitan, si Jorge me dice Isaac, mira, tengo un proyecto de negocio importantísimo, dame tu cédula, vamos a constituir una empresa, yo no puedo estar en Isaac, en esa empresa, porque yo tengo mi historial mal, entonces tú sabes, o yo no puedo estar porque ahora mismo estoy en mucha empresa participando. Esa persona debe analizar bien cuál es el móvil de esa oferta de Jorge. Tú entiendes, hoy en día hemos visto casos de personas que dicen, no, pero yo no, yo no, yo no sabía que yo estaba en esa empresa, Jorge, hasta sí. Lo entran en la empresa, es decir, su cédula, yo digo que la cédula, deben tener cierto cuidado con la cédula, porque su cédula, la gente lo entra en una empresa y no se da cuenta. Pero aquí la gente. No hay sociedades, hay sociedades en muchos de esos casos. Pero hermano, cuando tú ves que aquí entre todos los partidos políticos hay 14 millones de inscritos y aquí el padrón no llega a 8 millones de electores, es que la vaina es preocupante. Aquí toda la gente se inscribe en todo, le gusta dar su cédula para todo y donde siquiera que hay algo, un con con, una cosa, yo doy mi cédula y hasta hasta del club de fans del escogido del 6, de toda la vaina. Te inscriben ahí. Te inscriben. Oye esta palabra cuando tú das tu cédula para constituir una empresa, y ojo con esto, que agarran siempre a los jóvenes. Oye Hansel, agarran a los jóvenes que no tienen experiencia en crédito porque está su historial clean, limpio. Hay dos cosas buenas. Cuando una persona tiene historial de crédito, que ha tomado créditos y lo ha pagado bien, es un buen candidato. Y una persona que también sea virgen en cuanto a historial crediticio, que no ha tomado ni una tarjeta de 5 mil pesos, esa persona es el ojo, o sea, le ponen el ojo a esa persona. Pero si a mí me invitan, yo tengo que ver cuál es la empresa, cuál es la persona, para qué es, pero una persona no puede entrar a la ligera a una sociedad porque, como su número le indica, cuando tú entras a una sociedad o tú entras en una formalización de una empresa, te conviertes en el representante legal. Un lío, un robo, una estafa. Hermano, usted es el representante legal. Es un lío del carajo. Una pregunta. Tú sabes que tú, tú tienes tu view y tienes tu light, tu cosa, pero... Está pegado, pero cuando tú ves que a veces temas muy banales, tienen como tanta difusión y tú te esfuerzas tanto para que ese contenido ayude a los jóvenes a cambiar su vida, porque sí, el tener un buen crédito, el tener una... Ahí tenemos una gringa dura aquí cantando. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? Yo realmente lo que trato es, y se lo he dicho al equipo de trabajo en la plataforma BancelPro, vamos a bombardear las redes porque, independientemente de que exista ese tipo de contenido, ¿verdad? Como que se viraliza tan chulo, tan rápido. Yo le digo, vamos a bombardear porque los jóvenes se detienen. Créeme que lo he visto recientemente en las últimas publicaciones que hemos hecho, más en TikTok, que tiene un nivel agresivo de alcance, los jóvenes se detienen y exponen su queja o hacen sus preguntas o cuestionantes. Pero es doloroso eso de que quizás temas tan triqui, 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 ¿verdad? Estén rodando a todo dar, pero yo sé que hay jóvenes que sí están preocupados por crecer financieramente, hay jóvenes preocupados por saber cómo ellos pueden acceder a la banca, un tema importante para montar sus negocios. Sobre todo los chiperos, están muy preocupados. Los chiperos están preocupados, si tú supieras qué delincuencia. Bueno, ¿por qué están preocupados? No, que están preocupados. Ya le están sabiendo, le están mirando la seña. No, no es que están preocupados en este sentido, que ellos quieren tratar de entrar a la banca de manera limpia. Anda la mierda. Entonces, eso también es un reto para la banca, porque ellos movilizan un modelo de actividad económica y productiva, que al parecer, sí tiene de que una vía legal, pero si se estudia, lo sabemos que no. Vamos a ver quién quiere comunicarse con nosotros. Pregunta para Isaac. Isaac está con nosotros, hablando de economía. Buenas tardes. Adelante. ¿Y qué fue? Hace callo. Como decía yo. Culgo, Culgo. Bueno, tenemos, tenemos tiempo, solo Isaac, para algunas recomendaciones en tema de manejo económico a ese público que te sigue y, por supuesto, para que reiteremos tus redes sociales. Dale. Así es. La cantidad, la cantidad de préstamos. ¿Cuántos préstamos? Oye, ahora. ¿Qué tú puedes, para el mismo tiempo? Tú puedes coger todos los préstamos que tú quieras. Es verdad. Coge todos los préstamos que tú quieras, siempre y cuando tú tengas capacidad de pago. Exactamente. La banca está considerando que si tú ganas 100 mil pesos, si tú puedes evidenciar 100 mil pesos de ingreso, tú no puedes exceder el 30 por ciento de esos 100 mil. Es decir, que mientras todas las cuotas de todos los préstamos que tú tomes no excedan los 30 mil pesos, tú tomes porque está heavy, está bien, se te puede prestar. Lo que pasa es que la gente cree que yo tomé 500 mil, pero yo tomé un millón, yo tengo ahora 200 mil pesos. Entonces, esa sumatoria, todas las cuotas mensuales, usted tiene que entender que si excede el 30 por ciento de lo que tú puedes evidenciar como ingreso, porque eso es lo que tú puedes evidenciar. Hay personas que ganan muchísimo dinero. A mí me llegaron clientes en su momento, no, pero yo gano muchísimo dinero. Y yo, ¿dónde tú lo estás pasando el dinero? ¿Dónde se ve? Tienes que formalizar ese ingreso, ese movimiento. Hay gente que ganan muy buen dinero, pero no lo pasan por una cuenta. Y la banca puede ver. Es como si no existe. Es como si no existe. La banca puede ver lo que tú ganas cuando tú eres independiente, tienes, eres freelancer, manejas ingresos adicionales, por lo que tú pasas por la cuenta. Si tú pasas esos chelitos que tú te ganas por fuera ahí, pásalo por la cuenta. ¿Y hay bancos que se reflejan más o es lo mismo todo en todos los bancos? ¿En función de qué se refleja más? No, no sé. Tú sabes que se refleja más, que qué sé yo, que tiene más prestigio, que tú tenga una cuenta en tal banco. Eso no tiene nada que ver. No, no tiene tanto que ver. Yo lo que digo es que busquen el banco de su preferencia. Siempre el banco de su preferencia será el ejecutivo que te atienda mejor, porque todos los bancos ofertan lo mismo. Atención. ¿Ah, sí? Todos los bancos dan lo mismo. Todo el mundo, el banco vende dinero. Una persona que quiera, que tenga una intención real de servirle. Y eso se siente. Cuando yo vea un banco, yo sé si una persona tiene una intención real de atenderme. Entonces, atención a esos ejecutivos, pongan una intención real. En esa misma intención del banco per se, podemos introducir a todas las entidades financieras, incluyendo las asociaciones. Todas asociaciones, cooperativas. Wow. Sigan esforzándose porque sus ejecutivos de verdad crezcan en cuanto a la empatía que mencionaba Angeli. Señores, la empatía. O sea, si yo no siento que una persona en una entidad financiera tiene esa intención real de servirme, hermano, yo me paro por ahí mismo. Gracias, Isaac. La gran audiencia, ¿cómo te seguimos? Aunque no lo necesitas, tiene muchísimos seguidores. No, hombre, que esos seguidores están empezando ahora a conocernos a nosotros. Isaac Alberto Oficial en todas las redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, Facebook, todas las redes sociales, Isaac Alberto Oficial, de igual manera Bankel Pro Oficial. Ahí estaremos, señores. Hoy estrenamos, sacamos un episodio a las ocho de la noche, todos los miércoles a las ocho de la noche, Bankel Pro lanza un episodio y se llama el de las cuentas, ay Dios mío, tenemos el episodio hoy que lanzamos, que tiene que ver con no comparto mi cuenta con nadie. Yo te entiendo, yo comparto mi cuenta con nadie. Yo te entiendo. Llenamos de odio. Ángel y hace que a cualquiera ya no vamos, Ángel. Los beneficios. Estuve esperando las dos de la tarde. Las dos de la tarde. Ángel y le gustan a la realidad. Gracias. A mí me gusta vivir al extremo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina